Y sí señores, candela pura la que tira Residente hacia J Balvin nuevamente. Yo creo que ya esto es una relación amor-odio lo que tienen estos dos. Le dice envidioso en una entrevista, asegura que envidia a Bad Bunny, que no le agradan los logros de Bad Bunny, que son de su molestia hacia J Balvin, dice Residente. Veremos qué es lo que responde J Balvin hacia este nuevo hecho que dice Residente. Pero en mi opinión, yo no veo ningún indicio de J Balvin hasta ahora hacia algo así parecido, hacia otro artista, Bad Bunny o quien sea. No sé, díganme ustedes en los comentarios si han visto algo así. Yo al concierto de Benito yo fui, porque es mi hermano, cabrón. Yo no voy porque él no me debe nada, nada. ¿Entiendes? Y cuando él hace cosas por mí, yo no le debo. Él lo dice claro, yo fui al concierto de él porque él fue a mi concierto. Sí, cabrón, porque es un negocio. Yo no voy por negocio, cabrón. Yo voy porque Benito es mi hermano y no me debe nada. Yo voy porque me siento contento yendo, viéndolo triunfar, cabrón. ¿Entiendes? Él no se siente contento por los triunfos de Benito. Estoy seguro, cabrón. Ese cabrón.